Nosotros tenemos 264 compromisos registrados, de los cuales 143 están debidamente cumplidos y acreditados. 66 se encuentran en proceso de ejecución porque se tienen que ejecutar a lo largo del tiempo, son compromisos periódicos, y una diferencia de 55 que están ya programados y agendados. Claudio Cáceres, gerente de Asuntos Legales de la minera Las Bambas. La misma pregunta, ¿qué es lo que ustedes han incumplido? Perfecto, Karina, muchas gracias. Ante todo, quisiéramos transmitir nuestra profunda preocupación por el hecho de que la comunidad haya decidido invadir nuestra propiedad privada. Es importante precisar que esta propiedad fue transferida por la comunidad de Fuera Bamba en el año 2011, mediante un contrato de permuta. En este contrato de permuta, la comunidad se obligó a entregar 4.700 hectáreas a favor de las ambas, y nosotros a entregar 4.200 hectáreas a favor de la comunidad, distribuida en cinco predios. Todos estos cinco predios han sido debidamente entregados, saneados e inscritos en registros públicos a favor de la comunidad, por lo que el contrato de permuta se ha cumplido al 100%, tanto por parte de la comunidad como por parte de la empresa. La comunidad aduce que existirían algunos incumplimientos de compromisos por parte de las ambas. Al respecto, nosotros tenemos registrados... Con lo de registros públicos no hay nada que ver, porque ayer me hablaba el excongresista Arce que hay una disputa con los ex dueños de las tierras, donde están asentados ahora Fuera Bamba, porque han crecido, son más. Eso ya no tiene nada que ver con ustedes. El contrato de permuta se ha cumplido al 100%, la empresa se ha obligado a sanear los terrenos y entregarlos inscritos en registros públicos a nombre de la comunidad, y eso se ha hecho. Lo que aduce la comunidad es que habrían ciertos compromisos incumplidos por parte de la empresa. Otros. Nosotros tenemos 264 compromisos registrados, de los cuales 143 están debidamente cumplidos y acreditados. 266 se encuentran en proceso de ejecución, porque se tienen que ejecutar a lo largo del tiempo, son compromisos periódicos, y una diferencia de 55, que están ya programados y agendados. Entre esos compromisos, por ejemplo, tenemos la construcción de un teatrín en el Centro Educativo de Nueva Fuera Bamba. Se construyó un teatrín y la comunidad solicitó que se construya uno más grande. Eso está programado para el próximo año. Bueno, quiero detenerme aquí. Es decir, todo fue acordado, firmado, ellos dieron el amén, dijeron que sí, esto se construye luego de ocho años, esto se construye luego de cuatro, esto se construye luego de diez, y todo está escrito, oleado y sacramentado. Tenemos justamente un compendio de acuerdos con un número de compromisos y también tenemos actas individuales de compromisos adicionales que se han ido teniendo a lo largo del tiempo. Justamente, a inicio de este año, hemos estado manteniendo un diálogo con la comunidad de Fuera Bamba en presencia de la presidencia del Consejo de Ministros para poder entrar a ese nivel de detalle y revisar y programar todos aquellos otros compromisos que la comunidad aduce que están incumplidos. Lamentablemente, la comunidad no quiso seguir participando en este espacio de diálogo que teníamos con la presidencia del Consejo de Ministros y se retiró y lo que hizo fue invadir una propiedad privada que está inscrita a nombre de la Bamba. Usted me dice que había falta de especificación, es decir, no había fecha cierta, por eso ellos decían, aducían y aducen de que ustedes habían incumplido. Entonces, en ese primer acuerdo, no decía en el 2022, yo me comprometo que el teatrín ya está listo. No había ese detalle para que ellos no dijeran ya incumplieron. Habían muchos compromisos que efectivamente se han suscrito mediante actas con fechas específicas de cumplimiento. Otros nos ponemos de acuerdo respecto a la programación de los compromisos. Y ahí viene el problema, ¿no? De esos nos ponemos de acuerdo, ahí vienen los problemas, el acuerdo a futuro. Bueno, para eso justamente estábamos en un proceso de diálogo. El ministro de Energía y Minas ha estado presente el día de ayer con la comunidad y con nosotros y ha propuesto dos temas. Primero, conformar este comité para efectos de revisar el estado de cada uno de estos compromisos. Y justamente programar aquellos que se puedan encontrar pendientes o básicamente acordar eventuales diferencias que puedan existir entre la comunidad y nosotros. Pero además también conformar una comisión para revisar un tema que reclama la comunidad de Nueva Fuera Bamba, que es una supuesta invasión a sus terrenos por parte de dos comunidades colindantes. ¡Exitosa! Chila y Chuaquere. La urbanización de Nueva Fuera Bamba hoy en día existe. Hay 441 viviendas donde habitan los miembros de la comunidad de Fuera Bamba, tres iglesias, un mercado, centro educativo y centro de salud de primer nivel. La urbanización existe. Al parecer lo que aduce la comunidad de Fuera Bamba es que las comunidades de Chile y Chuaquere habrían invadido una parte de este terreno y por eso la comunidad ha decidido retornar a la propiedad que fue transferida y que es ahora propiedad de Minera en las Bambas. El ministro ha propuesto conformar una comisión. Nosotros estamos absolutamente dispuestos a participar en esta comisión para poder entender cuál es la problemática y poder darle una solución. Pero ¿cuál es el problema de la empresa cuando ellos han dejado que otras personas invadan su terreno? Eso por último es el problema de la policía, ¿no? Bueno, eso sí no logro entender yo. Pero lo que sí me parece importante es que estos 55 puntos que se han quedado como en la nebulosa, de una vez ustedes los van, si se sientan en la mesa de diálogo, los van a finiquitar porque eso no puede quedarse para la próxima, porque ya ven lo que ha sucedido. Para la próxima, así, porque esto tiene que terminar. Esa es la decisión y esa es la voluntad de las Bambas. Yo ratifico nuestra absoluta voluntad de poder seguir cumpliendo con todos y cada uno de nuestros compromisos. El problema, lamentablemente, es que desde el día de ayer nos hemos visto forzados a paralizar nuestra producción. No estamos produciendo más cobre y esto impacta en el Perú, en la región Apurímac, la cual deja de percibir las regalías. Desde el año 2016 hasta la fecha, hemos pagado 1.500 millones de soles por concepto de regalías, lo que equivale a la construcción de 36 colegios. ¡Exitosa! Por poner simplemente un ejemplo. O al asfaltado de 375 kilómetros de vías. La región deja de percibir las regalías, el país deja de recibir impuestos a la renta, que el año pasado hemos pagado más de 600 millones por impuestos a la renta, del cual el 50% se distribuye vía Canon. Empresarios locales. Nosotros contratamos a empresarios locales de la propia comunidad de Fuera Bamba, por ejemplo, para la prestación de servicios diversos. Entre el año 2016 y a la fecha, hemos pagado por esos servicios más de 300 millones de soles. Y a empresarios de la región de Apurímac y de Cusco, entre el año 2016 y el 2022, por bienes y servicios hemos pagado también aproximadamente 1.500 millones de soles. En este contexto de reactivación económica después de la pandemia, realmente es muy crítico estar atravesando por esta situación de tener que haber paralizado nuestra operación. No, estoy totalmente segura que nosotros no estamos para paralizar, menos algo que nos da de comer, que es el mineral precioso que tenemos ahí y que en este momento lo necesitamos tanto cuando nuestra gente tiene hambre. Y ustedes son una empresa formal que deja regalías, deja regalías y minería responsable, minería que se tiene que impulsar. Y en este gobierno no lo está haciendo. El nivel de seguridad que se les tiene que dar es pues la mínima, ¿no? Nadie puede ir e invadir, van a ir a invadir mi casa y nadie va a hacer nada. No. Ahora, invaden Nuevo Fuera Bamba, Iván, invaden a las bambas, a minerar a las bambas, no me parece lo justo. Dejar los conflictos hasta el último momento hasta que revienten, tampoco. ¿Usted cree que, ya que conoce a la comunidad, usted cree que se logren sentar y que retomen el camino rápidamente? ¿Por qué necesitamos pues las regalías, los impuestos y necesitamos que ustedes vuelvan a operar? Sin duda. Nosotros hacemos un llamado a la comunidad. Definitivamente hemos tenido siempre una relación armoniosa con la comunidad de Fuera Bamba. El ministro de Energía y Minas continúa en la zona. Hoy ha pernoctado en el distrito de Chalhuahuacho y hoy está visitando justamente la urbanización de Nueva Fuera Bamba para poder tener una conversación con las comunidades de Chile y Chuaquere. Por lo que nosotros sí consideramos que va a ser posible restablecer el diálogo en el marco del Estado de Derecho para efectos de poder reiniciar nuestras operaciones y poder seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos que tenemos en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a Claudio Cáceres, gerente de Asuntos Legales de Minera Las Bambas.